Colegio Apóstol Santiago, 60 años. La primera institución educativa del secundario que se creó en la provincia de Payasca, hoy, está celebrando 60 años de fundación. Se trata del Colegio Apóstol Santiago de Cabana. Sus orígenes remontan a 1995, año en que se construyeron los dos colegios particulares Apóstol Santiago para varones y Santa Rosa para mujeres. Su gestor fue el inolvidable profesor Manuel Silva Aranda, bajo el impulso del entonces alcalde provincial Leóncio Álvarez Guzmán, por supuesto, incentivado por las demás autoridades, padres de familia y ciudadanos en general. Más adelante, estas dos instituciones privadas se fusionaron y dieron origen al Colegio Nacional Mixto Payasca, mediante resolución ministerial número 414, del 14 de febrero de 1957. Su gestación prácticamente marcó el más importante hito en la educación secundaria de la provincia. Muchos estudiantes de los 11 distritos payasquinos y egresados de primaria llegaron a este centro del saber, el Nacional Payasca. Se convirtió así en un destacado foco cultural. En el transcurso de su existencia, el colegio ha dejado una huella indeleble, ha experimentado reformas y contrarreformas educativas, y en este largo plenar dejó de llamarse Colegio Nacional de Payasca, para denominarse Institución Educativa Apóstol Santiago, su primigenio nombre. Sus 56 promociones egresadas de sus aulas dan cuenta de su valía. Una legión de buenos ciudadanos y hombres de bien aquilatan su prestigio. Por otro lado, quienes aún permanecen en sus aulas, tienen la oportunidad de recibir una formación académica humanista, integral, democrática, con los adelantos de la ciencia y la tecnología, y, sobre todo, con valores que los alejan de todo acto de corrupción y de violencia. El prestigio de esta institución sexagenaria tiene que mantenerse y proseguir. Por tanto, es conveniente un trabajo coordinado entre la dirección, la plana docente, el personal administrativo, los padres de familia, estudiantes, exalumnos, las autoridades y la sociedad civil en su conjunto. Feliz aniversario Alma Mater, que inicialmente tuvo el nombre de Colegio Nacional Mixto Payasca, hoy Institución Educativa Apóstol Santiago. Feliz aniversario, querida Alma Mater, nuestro colegio, donde estudiamos toda la secundaria.